Hola, soy Alba de Badajoz y mi pregunta es, ¿las personas con movilidad reducida pueden viajar en globo? Gracias. Gracias Alba. Sí, las personas con movilidad reducida pueden volar en globo ya que esta es una actividad inclusiva. Los globos accesibles disponen de una puerta de acceso y también de sillones especiales. Las personas que lo necesiten disfrutarán del vuelo igual que cualquier otro pasajero y con todas las garantías de seguridad. El precio también es igual para todos. Siempre en las nubes dispone de dos globos para personas con movilidad reducida con cuatro plazas en total. Gracias. 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 Gracias.